Chicos, chicas, familia futbolera, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver este vídeo de aquí Banda militar Argentina en Alemania Este yo creo que es el vídeo que más me habéis estado pidiendo en los últimos 4 o 5 días Que fuisteis a Alemania a un concurso que hubo y creo que Argentina destrozó a todo el mundo, ¿vale? Es lo que me habéis dicho, lo voy a comprobar Chicos, creo que me voy a enamorar de esta banda argentina Os he dicho mucho que a mí las bandas me encantan, ¿vale? Las de España y las de Argentina son las mejores y punto Quien diga lo contrario, miente, y ya está, miente Si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a que te suscribas, estoy subiendo un contenido bastante interesante Hablamos de Malvinas, de gastronomía de Argentina, un poquillo también de fútbol, un poquillo, poco de todo, ¿no? Eso sí, cuando vuelva el fútbol en Argentina, que ya en los próximos días vuelve, en dos semanas creo que vuelve Vamos a ir a muerte con el fútbol Obviamente, aparte de seguir con todo lo que os está gustando, ¿vale? Así que suscríbete a este canal Por cierto, mi Instagram es arroba2marshal2 Por si me queréis seguir ahí en Instagram Chicos, vídeo de Provincias Unidas del Sud Argentina, ¿vale? Un canal con 20.700 suscriptores Es el que ha subido este vídeo, ¿vale? Vamos a reaccionarlo porque ya os digo que creo Que todo el mundo quiere que lo vea Y una cosa Hoy hay dos vídeos en este canal No tenía pensado subir mañana vídeo Pero como vea, que este vídeo Y el otro que voy a subir Más o menos en 20 minutos, media hora En el canal Si ambos tienen en 24 horas 3.000 likes Este y el siguiente Mañana tendréis el vídeo que más me pidáis En los comentarios de este vídeo O del otro, ¿vale? El que más likes tenga Lo voy a traer mañana mismo Si no, mañana no habrá vídeo Así que reventar todo el mundo Este vídeo a likes 3.000 likes en 24 horas Chicos Comenzamos Empieza ya, ¿eh? Va un segundo Banda Militares Tucari Del Regimiento De Infantería 1 Patricios La escuchamos el otro día Esta Qué buena ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se ha quedado uno en medio? Me encanta Me encanta Os lo juro, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué coordinación! Ahí se cruzan con eso Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Hacen acrobacias Cómo me gusta Chico Bueno, y se van a cruzar Se van a cruzar Ah, vuelven otra vez Que buena ¿Vamos a cruzar ¿Vamos a cruzar ¿Vamos a cruzar Quiero ver ¡Vamos a cruzar Dios mío, qué coordinación Qué coordinación Qué buena, qué buena ¿Han acabado ya? Sigue, sigue el vídeo, sigue el vídeo Vale, primera parte del vídeo, supongo, ¿no? A ver, ¿van a seguir ahora? Ahí está el público aplaudiendo No me extraña que esté aplaudiendo porque acabamos de ver Una obra de arte, chicos Vale, esta primera parte me ha encantado 10 de 10, no le puedo dar menos notas imposibles El ritmo me encanta Lo bien que lo hacen todos, me encanta Y justamente al final me acabo De acordar de que me gustaría Recomendaros que buscarais aquí en España En una ciudad llamada Cádiz Hacemos también concursos Diferentes, os lo digo eso, pues si lo queréis buscar Ya que yo traigo aquí Todo el contenido que me pedí desde Argentina Porque estoy enamorado de Argentina, chicos Y de todo lo que me estáis pasando Os recomiendo también cosas de España, ¿vale? Porque yo sé que muchos lo vais a buscar Si ponéis en YouTube Cádiz bandas Vais a ver unos resultados De muchas bandas también de música Que tocan allí Y que os va a gustar bastante, chicos De verdad Me está encantando Vamos, 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 vamos El culto agradecido Ojo el manejo de los pies Ojo el manejo de los pies Me va a recordar un poco Al taconeo que tenemos aquí en España también Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Vale, volverá a su sitio La gente es muy agradecida Muy bien La gente es muy agradecida Qué buena, qué buena, qué buena Qué bien cantáis, coño Qué bien cantáis Oh, qué ritmo Los latinos, chicos Los que somos latinos Somos los que más ritmo tienen del mundo Eso, sin dudarlo No se duda eso No se duda Vamos, vamos, vamos Que soy lo mejor De esta vida, no aseguro Bueno, chicos ¿Vale? Hasta ahí el vídeo Hasta ahí el vídeo, ¿vale, chicos? De verdad Espectacular Creo que me habéis dicho Que encima ganasteis el concurso Si podéis me lo confirmáis En los comentarios de este vídeo ¿Vale? Muy importante Me lo confirmáis Yo no he visto a los demás ¿Vale? Mi respeto hacia los demás Tampoco puedo decir Nada al respecto ¿Vale? Pero yo creo que de los mejores 100% que han sido Porque he visto yo muchos vídeos de bandas Desde que era pequeño Yo vi a Ya os digo Las bandas aquí Que hay en Cádiz España Y chicos, de verdad Lo han hecho genial Cantaban muy bien Con tonos Con bajos Los instrumentos Cuando estaban caminando Como se cruzaban Luego un chico vengando O sea Chicos, de verdad No se puede pedir más en un vídeo Me ha encantado Si veo que tiene bastante apoyo este vídeo Seguramente traiga más vídeos De bandas de Argentina ¿Vale? Dejarme, por cierto En los comentarios Algún enlace Que queréis que yo reaccione Y nada, chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Recordad 3000 likes en este vídeo Y en el siguiente Y mañana automáticamente Tenéis otro vídeo más Tres vídeos Y en dos días No está mal, chicos Chao Chau No está mal Leons Centro